Además, aquí también abusó del suplex y el alter de Samson, ¿eh? No sé si os acordáis que también abusó, también abusó. ¡Se viene a su fa, tío! ¡Madre mía! Ah, el tipo que dijo que Northern Lion era mejor que yo. Yo digo, no tengo bastante que me comparen con el puto Lesel Capo y ahora empieza Northern Lion, ¿eh? Y ahora empezaban con Northern Lion. Ese día flipé, claro. Además, al pavo ese le dije, le dije, yo soy mejor que Northern Lion. Y me dijo, y me dijo, a nadie le gustan los fanfarrones. Y le dije, un buen otro. ¿No te gustan los fanfarrones? No estoy fanfarroneando, ¿sabes? Simplemente... Te digo lo que hay, ¿eh? ¿Qué pienso de Rick? Rick me cae muy bien. Hemos jugado juntos, hemos grabado vídeos juntos ya. O sea, es un buen tío. Lo veo de vez en cuando, ¿eh? Tío, tengo toques de DEM porque llevo jugando al Isaac 6 o 7 años desde que he salido, tío. En 2014, el Rebirth que queréis, tío. O sea, que os diga, tío. Es mi archivo de Forever, tío. Y eso que gasté unos pocos para ver si me salía el DED Certificate con EDEN. ¿Qué opinas de Infamous, LOL? Es un buen chaval. Tiene potencial, tiene potencial. This has potential, potential. Pero a ver, yo lo que quiero que entendáis es que yo, como crafterlings, pues estoy hasta los huevos de las comparaciones, tío. Y cuando viene la gente y me dice comparación con este y comparación con el otro, tío. Son muchos años, tío. Y es lo que digo, no tengo nada en contra de nadie, tío. Pero al final les acabas cogiendo asco, tío. Es lo que decía a Rosalía. Que Rosalía, que es, pues, una cantante española, la comparaban con no sé quién. Y al final la tipa, y esto en una semana de comparaciones, ¿vale? En una semana de comparaciones la tipa dijo, joder, le voy a agarrar asco a la tipa. ¿Sabes? Eso en una semana, imagínate yo que llevo seis años, ¿sabes? En una semana que le estaban comparando, la tía estaba hasta los cojones. Y dice, al final le voy a agarrar asco. ¿Sabes? Al final le voy a agarrar asco. Pues imagínate yo, ¿sabes? Imagínate yo, compi. Enrique es muy buen streamer y youtuber, además. Yo, gracias a Daygamer, fue que conocí al Isaac. O sea que... Yo, el primer vídeo de Isaac que vi, fue de Daygamer. Y fue... Esto sí que fue Instacall. Lo compré inmediatamente. Eso fue Instacall. O sea, creo que no terminé ni de ver el vídeo. Y fue Instacall. Yo necesito jugar a este juego. Y Rubber Zepet, pues no sé, supongo que sí. Yo no diré de quién lo vi. A ver, no hay que avergonzarse del pasado. Hay que... Si alguien cometió un error en el pasado, lo importante es haber aprendido de él. Fue pionero de la Isaacsa. Yo... Pues esta situación, en realidad, se la debo a él. Pero como también se la debo en gran parte al Rich, al Es el Capo y toda esa gente, fueron los que colocaron, ¿no? Fueron los que colocaron a Isaac dentro de la comunidad española. O sea, sin ellos, pues quizá este canal ya habría desaparecido. Y muchos otros canales también, ¿vale? Y yo... contento también por... contento también por haber sido, en cierta manera, referencia, ¿no? También. No he visto el juego del calamar, ¿eh? Carlines ya lo ha visto, pero yo no. Contento de, en cierta manera, también haber sido referencia en la comunidad, ¿no? Gol de Memphis, madre mía. Grande el Levante ahí, haciendo favores siempre. Se llama el juego del calamar. Es que es una serie, no es un juego, ¿vale? Es que es una serie, no es un juego, ¿sabéis? Ese es el temario. Claro, a mí me decían, el juego del calamar, y digo, bueno... Yo pienso en... en realizar la videojuegación enseguida, claro. Pero resulta que no, que... Que era una cochina... serie, tío. Bueno, pero el pulpo no es un marisco. Es un molusco. ¿No? La paella no lleva pulpo, Riverwind. Bueno, igual la que hacéis ahí, sí, pero... Pulpo es cepalopodo, eso, tío. No toquemos el tema de la paella, que ya sabéis que me pongo muy nervioso, ¿vale? Ah, Bandesnatch, ¿eh? El capítulo... Fue el capítulo de Black Mirror. Conseguimos el final verdadero a la segunda visualización de Bandesnatch. Bueno, pero... El bueno, bueno, bueno... El que te conviertes en superventas mundial con tu videojuego... Lo hicimos a la segunda. Una buena paella ahí con su pimiento, ¿eh? Una buena paella ahí con su pimiento y con sus ajos y su cebolla, tío. A Gangsters. Muchísimas gracias por ese maravilloso subscriberino. Si le echáis pimiento no tenéis corazón, tío. ¿No suena la... la alerta, quiero decir? Es que tengo que revisar a todo eso, sí. O sea, se escucha muy, muy, muy poquita. Yo no he escuchado, pero... Pero muy, muy, muy poquita. Si le echáis cebolla a la paella podéis ir saliendo de este chat de uno en uno y ordenadamente, ¿vale? No, 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 no. Tío, pero como le echáis cebolla a la paella, tío. Que el arroz se queda blandujo, tío. No, 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 no me han hecho paella. Me tenía antojo de paella hoy, eh. ¿La alcachofa en la paella? Mi madre la ha puesto alguna vez, pero... por lo general... por lo general... por lo general a mí no me hace mucha gracia el alcachofa en la paella. Mi madre le pone porque a mi madre le canta a las alcachofas. El verde credente spawnea tres objetos aleatorios de las pools, de cualquier pool, y tú puedes elegir uno de los tres. Tío, un pollo medio conejo, ¿eh? La verdurita, ¿sabes? Le va a azafrán... Garrofó, bachoqueta, y si tienes rochette, que es la bachoqueta esta que es rojita, está muy buena también. Sí, podría ser una paella vegetariana. Entiendo que podría ser una paella vegetariana. Yo podría hacerte una paella vegetariana, si vienes aquí algún día de tu vida. Vamos hablando de comida porque nos sale de los huevos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? No, hombre. Me voy a llevar la biblia, ¿eh? ¿Eres más de Iron Maiden o de Metallica? Hostia, me pillas, ¿eh? Es que Iron Maiden tiene muchos temazos, tío. Ojo, gol del Barça, gol del Luke de Jong, madre mía. El Levante que va a pagar los platos rotos. A ver, para escuchar me quedo con Iron Maiden, pero para tocar canciones de un grupo me quedo con Metallica. Porque me gusta más escuchar Iron Maiden, pero me gusta más tocar temas de Metallica. Por ejemplo, mi primer riff con la guitarra fue Master of Puppets de Metallica. O sea, eso no lo puedo obviar. He tocado millones de veces con mi grupo Enter Shadman. O fue el... Iron Maiden de Hollow Knight o Blasphemous de Hollow. Si fuera Andaluz... Si fuera Andaluz igual me gustaría más el Hollow, pero... O sea, el Blasphemous. Pero el Hollow... El Hollow es el Hollow, ¿eh? Pero entiendo que con... Que con esa imagen iría andaluza que tiene el juego a los andaluces les tiene que flipar, tío. Me gusta Megadev, hombre. Por supuesto. David Mustaine... David Mustaine me parece uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, ¿eh? Para mí parecer... Para mí parecer David Mustaine es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Si eso me faltaba... Hacerme una... Hacerme una no-hit del Hollow. Eso me faltaba ya para que me den por el culo con él es el capo hasta aquí. Ni de puta coña. ¿Vale? Pero ni de putísima coña. He probado Ender Liss, sí. Sí, sí. Bueno, The Binding of Isaac No-Hit ya he hecho alguna que otra vez. Yo creo que SimSong es una cosa que... ¿Cómo decirlo, tío? Que una vez soñando se nos metió en la cabeza, pero que no existe, tío. ¿Sabéis? Yo creo que estábamos soñando. No es de verdad, tío. O sea, eso nunca pasó, tío. Pero, ¿sabéis? Es como que se nos metió en la cabeza. Igual que el DLC del Capret. Igual, tío. Es un día hubo un sueño colectivo, ¿eh? Propiciado por el gobierno de Perro Sánchez, ¿vale? Nos durmió con esos aviones que pasan. ¿Sabéis los aviones esos que pasan? Que tiran chemtrails, ¿eh? Nos durmieron y nos metieron a todos en la cabeza que había que seguir viviendo por la motivación que suponía que saliera SimSong. ¿Vale? Me flipa que hay un tío que está viendo el directo de... Es muy bueno, tío. Me flipa el pavo que está viendo. Es que no lo puedo decir sin reírme, tío. Está viendo un puto directo de la erupción del volcán. Y el muy hijo de puta dice... Se sabe ya si estos son causas naturales o está programado por el gobierno. El hijo de puta dice... Es que no puedo, tío. Es que no puedo, tío. No puedo, tío. Es que me caen las lágrimas, te lo juro, tío. Es que no puedo, tío. Ay. Pero ojo no, no puedo, tío. No puedo. Es muy bueno, tío. Es muy bueno, tío. El hijo de puta, tío. Y si no, el colega este que dice... Y si no, el colega este que dice... Está viendo el del vídeo. Que está... Está viendo el volcán en erupción, ¿no? Está viendo el volcán en erupción y le dice a las peñatas... No os preocupéis... Que da tiempo a comer... Tranquilamente, ¿no? Buah, eso es muy bueno también, tío. Y dice... Da tiempo a comer. Y el pavo está ahí. De chill. Da tiempo a comer. Da tiempo a comer tranquilamente, ¿eh? O sea, además se reafirma. Además que el amigo se reafirma. Sí, sí, es como que... Entra en una banda de albanocossovares a... A robarnos y a violarnos. Y yo digo... Buah, da tiempo a acabar la run de puta madre, ¿no? ¿Sabes? Y... Igual, tío. Con todo mi respeto... A los albanocossovares, ¿eh? Sin caer yo aquí en... Ningún tipo de racismo... A los albanocossovares, ¿eh? He dicho albanocossovares como podía haber dicho. Búlgaros o... Ucranianos, moldavos, lituanos... No hay mal que por bien no venga. O que me pegue una hostia también. ¡Ojo Capricornio! Like it. ¡Ojo Capricornio! ¿Has jugado PVZ alguna vez? ¿PVZ es plantas contra zombies? Porque si es así, sí lo he jugado. Y es muy buen juego, sí. ¿Has jugado el juego del calamar? A mí es que me gusta más... Yo como buen valenciano hay una frase... Muy buena, ¿vale? ¿Qué se le dice a las hembras? Vale. Y es, refiriéndose... A tu miembro viril... Le dices... Bueno, lo voy a decir en castellano, aunque tiene menos gracia. Dice... Refiriéndose a tu miembro viril... Le dices... Bueno, ¿tú qué entiendes del mar? ¿Esto es pulpo o calamar? ¿No? Y... Haces una referencia... Al nepe. ¿No te ha gustado Vez, pero? Tengo más, ¿eh? Tengo... De esas tengo muchas, tío. Del imaginario popular... Ahí, ahí, hay muchas, tío. En valenciano sería... A sos pulpo o calamar, ¿no? En realidad. No cambia mucho, ¿no? Cambiarían como le entras. Que le dirías... Tío, chiqueta, tú cantés de la mar. A sos pulpo o calamar. Pero en valenciano hay cosas muy graciosas, tío. Por ejemplo, hay una... O sea, a veces te ponías a cantar, ¿vale? Cuando eran fiestas, ¿no? Las típicas fiestas populares de los pueblos. Te ponías a cantar, ¿no? Y... Y hacías la típica que es que tú cantabas, ¿no? Y los demás como que te seguían, ¿no? Y, por ejemplo, mi pueblo es turis. Pues tú decías... Les chiquetes de turis, ¿no? Que son las chiquitas de turis, ¿no? Y todos decían... Les chiquetes de turis. Y tú decías... Ya no van a la... Ya no van en avión, ¿vale? Y te decían... Ya no van en avión. Porque dicen que han visto. Porque dicen que han visto. Una polla reacción. Y... ¿Sabes? Cosas de esas, tío. O ya no van a la... Que no van a la oficina. Porque dicen que han visto... Una polla oficinista, tío. Cosas de esas, tío. ¿Sabes? O una polla submarinista. O sea... Hay millones de rimas con eso. Que son una risa, tío. Yo me parto el culo con esas cosas, tío. Si te agarra, te espatarre, claro. A mí el valenciano es que me encanta. A mí el valenciano es una cosa que me flipa. Y sobre todo, yo que sé, la gente mayor, ¿no? Que cuenta historias y cuenta... Y cuenta esas frases hechas en valenciano y tal. A mí esa sabiduría popular me encanta. La verdad. A mí todas esas cosas de valenciano profundo me chiflan. Yo, de hecho, por ejemplo, tengo un libro. Que es el libro de los motes. ¿Vale? En mi pueblo hay muchos motes. ¿Vale? Y... En mi pueblo hay muchos motes. Y eso... O sea, eso... En ese libro se recogen todos los motes del pueblo. De dónde pudieron venir. Y todo el rollo. Es impresionante ese libro, tío. Ese libro es la hostia porque es... Es súper popular, tío. La gente está idiota ahora con la leche de avena, ¿eh? También. ¿Hay algo más en este mundo que sepa tan a cartón como la leche de avena? Bueno, como la avena en sí. Es como coger y morder la mesa, tío. Será todo lo sana que tú quieras. Pero le pegas un bocado a la mesa y esta tiene más sabor, tío. Cuidado con la leche de coco, ¿eh, River? Que es... O sea, tiene... Tiene mucho, mucho, mucho azúcar. O sea, es una cosa que hay que... La leche de coco es una cosa que hay que tomarla con... Con... Con mucho cuidado, ¿eh? O sea, todavía hay mucha gente que la usa para cocinar y tal. Y no hay que rayarse con eso porque, claro... No es... O sea, en mucha cantidad no es buena para la persona. Bueno, está muy bien, claro. Ojo, la vieja miga. La vieja miga la blanca, ¿eh, tú? La leche de soja a mí me gusta. Y... Y la almendras no la he probado, la verdad. Pero me voy a llevar la biblia porque la pelea contra Mom va a ser... Claro, es que a Blancard de eso la... A la Blancard la afunaron, ¿eh? Y ahora estoy tomando leche sin lactosa. No es que sea intolerante a la lactosa, pero la digiero mejor. He tardado un poco, ¿eh? En darme cuenta. Y otra vez 100% para el pacto. Bueno, es Adrián García. Ay, la pastilla no la había sido. La criada, la criada, la criada, la criada, la criada... Hola, fui a los rock'n'frockers. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Bien, la criada! ¡No, la criada! ¿Qué estoy haciendo? Estamos haciendo unos problemas de física cuántica Aplicada A los videojuegos Nuestro próximo problema es Si un tren sale de la estación de Málaga A 328 kilómetros por hora Y otro sale de la estación de Barcelona No odiabais esos putos problemas, tío Qué asco de problemas, tío Dan toda lágrima, tío Ok, doble, que vaya bien Y es que todos los problemas Que fueran de distancia o velocidades O así No me gustaban nada, eh De verdad No me gustaban nada, tío La altura de un edificio con su sombra, guayo Eso creo que nunca lo hice Pero menos mal ¡Hala, tú! En drogas, tío La araña esa Supón que hay un Isaac cuántico atrapado en un pozo con paredes de potencial infinito ¿Cuáles son los niveles de energía que puede tener si lleva IPCAC? Hombre, necesitaría la fórmula Si es que existe una fórmula en una fumada, ¿no? ¿Ves? Las matemáticas de Alige si eran útiles, tío Una ecuación diferencial Hostia puta La verdad que una ecuación diferencial suena... Yo no sé lo que es ¿Vale? Pero suena muy poderoso, eh Suena algo... Suena algo jodido El diferencial suena ya... Son palabras mayores, ¿no? Hola, bebé No es hacerle Ruffini, ¿no? Que es decir, Kale No dices, no, pues Ruffini y ya está, ¿no? Hombre, digamos que el emote de la puntadita está inspirado en nuestros moderadores, profesores Tanto Kali como Grin, claro Las ecuaciones de Einstein son ecuaciones diferenciales tan complicadas que el mismo dijo que era imposible encontrar una solución Verga Entiendo Es como Jimmy Page cuando tocó el solo de Communication Breakdown Y le dijo a la peña Este solo no lo va a poder volver a tocar nadie más Porque iba tan drogado que nadie lo va a volver a... A poder hacer Eh, ¿qué le pasa al slot? Que está rotísimo Ahora Estaban tardando en salirme los emotes Eh, ¿no? Pues Estaban kommer Quanta Quanta Déjame Ya sabía lo de la Biblia Me estaba haciendo el duro Que poco daño tengo La puta madre que me parió De hecho Ahora que lo dice Scali Hay un compositor De guitarra Al que lo llamaban el cabrón Ese compositor se llamaba Paganini Y lo llamaban el cabrón Porque Paganini Era un compositor Era un compositor de guitarra Que tenía una enfermedad en los dedos Tenía una enfermedad en los dedos ¿Y cuál era su enfermedad? La enfermedad era que sus dedos eran más largos de la cuenta O sea, tenía unos putos dedos súper largos ¿Vale? Entonces Paganini Lo llamaban el cabrón Porque él Empezó a componer cosas Que sólo él podía tocar Entonces Paganini Entonces Paganini Se quedó Con el sobrenombre del cabrón Porque tenía Esa enfermedad en los dedos Es que muchísimas gracias Por ese maravilloso Suscriberino Muchísimas, muchísimas gracias Y ahora Si tú quieres tocar algo de Paganini Es prácticamente imposible ¿Sabes? Es muy complicado tocar algo de Paganini Porque Ya se encargó él De que las composiciones Serán Muy jodidas Tío, no veía las cabezas Loco Bueno, sí Tenía cosas malas también Sebris Pero Era un poco como Fuck it Esto es la historia De los guitarristas De los compositores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Buen día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a ir al baño, tío Pero es que no aguanto ni acabar la run, tío Voy al baño ¿Qué opinas de Voldemort como jugador de Isaac? No debes ser nombrado No debes ser nombrado Vamos a ver Tienes aquí una puta barra de objetos con todo lo que tengo, tío ¿Qué quieres que te ponga una señal luminosa también, tío? Aquí objetos, ¿eh? Tío, mira, abre los ojos, colega ¿Vale? Abre los putos ojos, tío Abre los putos ojos y mira la puta barra de objetos que es enorme, tío ¿Sabes? La peña, tío El otro que si estaba en hard mode Y este que si los ítems Me cago en la puta, tío Aquí la gente como está ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.